Fue la zona cero de la música rock y el libertinaje, desde conexiones con la mafia hasta Charles Manson. Pasando por el heavy metal de los 80 y más allá, el Whisky a Go Go tiene un pasado salvaje. El fundador del Whisky a Go Go, Elmer Valentine, nació en Chicago, se alistó en las fuerzas aéreas y luchó en la Segunda Guerra Mundial. Tras dejar el ejército, regresó a la ciudad de los vientos para trabajar como policía, pero Elmer tenía un trabajo secundario turbio, se lo contó a Vanity Fair, solía pluriemplearme regentando clubes nocturnos para la banda, para gangsters. La ley lo atrapó y fue acusado de extorsión. Los cargos no prosperaron, pero Chicago estaba demasiado en la mira, así que Elmer puso rumbo al oeste. Aterrizó en Los Ángeles en 1960 y puso su experiencia en clubes nocturnos al servicio de la apertura de un club llamado BJ's, el cual llamó la atención cuando la prometedora cantautora Trini López grabó allí un álbum en directo, que se convirtió en un éxito comercial. Elmer sabía que el negocio de los clubes nocturnos era para él, pero no estaba seguro de Los Ángeles, así que en 1963 vendió su parte de BJ's y se fue a Europa en busca de inspiración. En París, se topó con un club nocturno llamado Whisky a Go Go que se llenaba de jóvenes todas las noches. Así regresó a USA con una gran idea. A principios de los años 60, Sunset Strip ya no tenía el movimiento que había tenido durante la Edad de Oro de Hollywood, pero todo cambió cuando Elmer Valentine volvió a casa con un plan para replicar el éxito del Whisky a Go Go en Estados Unidos. En una entrevista con Vanity Fair, recordó, quería abrir una discoteca porque vi lo que estaba pasando, el frenesí, la gente y las colas. Elmer se instaló en Sunset Boulevard en un club llamado The Party que había vivido tiempos mejores. El Whisky a Go Go abrió oficialmente en 1964, pero para atraer al público necesitaba un número. Se topó con un joven cantautor de talento llamado Johnny Rivers, que más tarde alcanzaría una fama considerable por su canción Secret Agent Men. Johnny actuaba en el cercano club Gazaris. Elmer se encaprichó enseguida de su sonido y de que atrajera a muchos clientes. Lou Adler, era productor discográfico y su amigo, logró convencerlo para que ofreciera a Johnny una residencia en el Whisky, la cual aceptó y se convirtió en un habitual del local, llevando consigo a su creciente base de fans. El boca a boca se extendió rápidamente y el Whisky se convirtió en un punto de encuentro para el rock and roll en crecimiento. En su primer año, el Whisky acaparó la atención nacional y se convirtió en el lugar de reunión de la realeza de Tinseltown, como Steve McQueen y Jane Mansfield. Johnny Rivers recordaba, todo el mundo estaba allí, mirabas hacia arriba y allí estaba Cary Grant bailando. Pero el Whisky no solo atraía a famosos estadounidenses. Cuando los Beatles emprendieron su primera gira por Estados Unidos, hicieron tiempo para visitar el club. El Whisky se ganó la reputación de ser un lugar donde las inhibiciones eran opcionales. Con historias subidas de tono en las que estaban implicados los Beatles, el actor inglés James Mason y Mansfield, que son demasiado picantes como para hablar de ellas. The Doors era otro de los grupos del Whisky, aunque Jim Morrison y Ray Manzarek, que por entonces estudiaban cine en la UCLA, se mostraron al principio reacios a unirse a la escena del Sunset Strip. Ray declaró a Vanity Fair. El Whisky era para los swingers de Hollywood, era la antítesis de todo lo artístico que te puedas imaginar. Todo el mundo se burlaba de él, y luego acabábamos siendo la banda de la casa, que irónica es la vida. Aunque las hazañas de Jim Morrison con las drogas y el alcohol acabaron por prohibirles la entrada en el club, solo aumentaron su reputación como un lugar donde podía pasar cualquier cosa. Durante la década de 1960, el Whisky inspiró muchas tendencias. Cuando Johnny Rivers actuaba en el club, una joven DJ pinchaba discos en un recinto transparente por encima de los clientes que bailaban, Como el local no era muy grande, hubo que hacer arreglos especiales para que entraran el escenario y la cabina del DJ. Elmer Valentine era consciente de la singularidad de la instalación y organizó un concurso para contratar a una joven a último momento. Encontraron a la ganadora, pero su madre se negó a que lo hiciera. Así que Valentine contrató a la chica con la bandeja que vendía cigarrillos, Patty Brockhurst, y sin querer dio comienzo a una de las modas de baile más importantes de la década de 1960. Patty fue contratada como DJ, pero su costumbre de bailar al ritmo de la música que pinchaba se convirtió en algo mucho más grande. Según contó Elmer a Vanity Fair, llevaba una falda con aberturas y la pusimos allí, así que se puso a pinchar discos. Era una chica joven y mientras los tocaba, de repente se puso a bailar. Fue un sueño, funcionó. Sabiendo que esto ayudaría a poner el whisky en el mapa, Elmer mandó a construir rápidamente dos plataformas más y contrató a más bailarinas para ocuparlas. Aunque Elmer Valentine había dejado atrás sus turbios negocios en Chicago, algunos de sus antiguos contactos con la mafia lo siguieron hasta el soleado sur de California cuando se enteraron del éxito del whisky. Algunos miembros de la vieja banda se presentaron en el whisky e intentaron presionar a Johnny Rivers a firmar un contrato que lo obligaba a entregar parte de sus ganancias. Cuando Lou Adler intervino, lo amenazaron de muerte. Por suerte, Elmer apareció para apaciguar los ánimos, pero tuvo que ir a Chicago para reunirse en persona con sus antiguos contactos y convencerlos de que lo dejaran en paz. Elmer no solía mostrar su poderío mafioso, pero no temía hacerlo cuando era necesario. El famoso asesino a sueldo, Felix Anthony Milwaukee Phil Aldericio, era su amigo y de vez en cuando recurría a su ayuda. Por ejemplo, el establecimiento rival Gazari se molestó tanto cuando el whisky les robó a Johnny que el dueño envió a uno de sus contactos, Charles Carmen Inglesia, alias Chucky English, para amenazar a Elmer y que le devolviera al cantante. Elmer hizo que Aldericio respondiera por él, y el asunto quedó solucionado al instante. El Sunset Strip de principios de los 60 no era el barrio de moda de Los Ángeles, no hasta que llegó el whisky y le devolvió la vida. Los dueños del club se esforzaron por atraer a los jóvenes. Un historiador de Sunset Strip contó a Corvette Los Ángeles que uno de ellos se fijó en unos adolescentes que merodeaban por Hollywood High School. Les preguntó si podía merodear por el whisky esa noche, justo en la inauguración para que pareciera que pasaba algo dentro. A mediados de los 60, Sunset Strip ya no era solo el lugar de reunión de la vieja guardia de Hollywood. El elemento hippie había llegado y plantado su bandera en el territorio. Aunque la repentina y masiva afluencia de jóvenes causó problemas a cualquier negocio de Sunset Strip que no tocara música en directo. Se quejaban de que realizaban todo tipo de actividades degeneradas y bloqueaban el tráfico con sus payasadas. Un popular club, Pandorax Box, situado en una zona en medio del tráfico, era conocido como el epicentro de la decadencia de menores. Se propuso derribar el club, prohibir que deambulen por la calle e implantar un toque de queda a las 10 de la noche. El 12 de noviembre de 1966, una multitud de jóvenes organizó una protesta pacífica en Pandorax Box. Se produjeron algunas peleas y numerosos arrestos, pero en general no hubo violencia. Por desgracia, la protesta fue en vano y el club fue derribado en 1967. Los asesinatos de Tate LaBianca en 1969 presagiaron al fin del movimiento hippie de los 60. Pero antes de que Charles Manson atrajera la notoriedad mundial, era un músico y compositor que operaba al margen de la escena musical de Los Ángeles y un habitual del whisky a go-go. Manson causó un gran revuelo en el club con su extraño comportamiento. En su libro, Manson, The Life and Times of Charles Manson, el autor Jeff Gein, escribe, Echó la cabeza hacia atrás y extendió los brazos. Parecía como si de los dedos y el pelo de Charlie saltaran chispas eléctricas. Por muy tolerante que fuera el whisky, no podía tolerar a Manson. El copropietario del club, Mario Maglieri, contó a Vanity Fair una ocasión en que encontró a Manson merodeando en una cabina a deshoras. Le dije, ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos cerrado, no puedes estar aquí. Me miró y me dijo, ¿Puedo hacer que te maten? Y yo lo agarré, lo tiré. ¿Debería haber estrangulado a ese hijo de p***? Aunque los crímenes de la familia Manson no afectaron seriamente a la escena musical de Sunset Strip, tras los brutales asesinatos de Sharon Tate y sus amigos, el brillo psicodélico de los Swinging Sixties se atenuó notablemente. En la década de 1970, el rock and roll ya no se limitaba a los clubes nocturnos, sino que se había trasladado a grandes teatros y locales al aire libre. Esto, unido al dominio de la música disco, supuso un duro golpe para el whisky. Pero Elmer Valentine se negó a caer sin luchar. Intentó convertir el club en un local de cabaret, pero no funcionó y el whisky cerró en 1974. Aunque reabrió en 1976, justo a tiempo para aprovechar el rápido crecimiento del punk rock y el movimiento New Wave. Grupos emergentes como The Go-Go's, The Runaways, Dead Kennedys, Blondie y muchos otros se convirtieron en asiduos del whisky, llevando consigo a sus seguidores. El Sunset Strip, antes poblado por hippies de pelo largo, estaba ahora ocupado por punks con moicanos. Pero esta época no duró mucho, en gran parte gracias a una pequeña banda de pasadina llamada Van Halen. Impulsada por la explosiva pirotecnia de la guitarra eléctrica de Eddie Van Halen, la banda trajo al escenario del whisky un sonido más duro y una actitud festiva, allanando el camino para otra tendencia musical que caracterizaría al club durante toda la década de 1980. Eran los albores de la década de la decadencia. Puede que Van Halen abriera de una patada a la puerta del whisky a la incipiente escena heavy metal del Sunset Strip, pero fue Matt LeCrew quien mantuvo esa puerta abierta. Formados en 1981, se convirtieron en asiduos del club y no tardaron en ganarse una reputación por su depravación a altos decibeles. El whisky cerró en 1982, pero su reapertura en el 86 coincidió con una época en la que el heavy metal estaba despegando y el club volvió a convertirse en un punto de encuentro del rock duro. Era uno de los muchos locales de Sunset Strip que competían por el público metalero, junto con el Rainbow Bar and Grill, Gazaris y el Roxy. Bandas como Warrant, Rat, Guns N' Roses y Metallica tocaron allí en sus primeros conciertos ante multitudes de jóvenes fans que golpeaban sus puños al ritmo de riff de alto octanaje. El whisky apareció en docenas de películas y programas de televisión a lo largo de las décadas. Más recientemente fue visto en la serie de Amazon Prime Video, Daisy Jones and the Six. La serie tiene lugar a finales de la década de 1970 y sigue a una banda ficticia mientras recorren la escena musical de Los Ángeles que, por supuesto, incluye el whisky. El club fue también el escenario del primer beso de Benjamin Braddock y Elaine Robinson en El graduado. Pero eso no es todo. El emblemático local también apareció en películas como The Doors, Brody y Misión Rockstar, y en series de televisión como Mood Squad, El séquito y Lucifer. En el 2006, el whisky fue incluido en el salón de la fama del rock and roll, donde su lugar en la historia de la música rock será recordado por siempre. Su fundador, Elmer Valentine, falleció en el 2008 a los 85 años. Hoy en día, aunque el whisky sigue siendo un lugar de moda para los grupos de rock duro y sus fans, ya no es el sitio donde tocan los jóvenes grupos hambrientos con la esperanza de hacerse notar. El legendario local sigue siendo un destino para grupos más consolidados. Mike Maglieri Jr., propietario del club en segunda generación, declaró a KPSC FM. Después de la invasión de los 80, la escena se fue apagando, así que ya no había gente que viniera aquí todas las noches. Así que tuvimos que hacer algo para asegurarnos de que la sala se llenara. Puede que el apogeo del whisky a Go Go con su headbanging, su hard rock y su tail shaking haya quedado atrás, pero con un buen zumbido, una banda ruidosa y un poco de imaginación, es posible teletransportarse al club donde el decoro tenía la noche libre y los decibeles salían a jugar.